Con cientos de estudiantes juntos en las clases y en el recreo, no hay persona más ocupada en un colegio que la enfermera. Pero entre todos esos catarros, fiebres, dolores de estómago y caídas, las enfermeras tienen que lidiar con otro tipo de dolencias que no pueden resolver con bolsas de hielo o curitas. Un 7% de los estudiantes han sido diagnosticados con ansiedad. Golda Ginsberg estudia la ansiedad infantil. Ella y sus colegas evaluaron una intervención para estudiantes de edades entre los 5 y 12 años que entrena a las enfermeras escolares a usar terapia cognitiva de conducta a través de un programa llamado Calm, que se traduce como Calma. Calm busca calmar al estudiante escuchándolo y guiándolo para que pueda enfrentar y sobrellevar la situación y aprender a tramitar problemas futuros. Durante el estudio, las enfermeras implementaron el programa durante seis sesiones de 30 minutos con estudiantes que sufrían de ansiedad. Se determinó que casi un 60% de los participantes en Calm dijeron sufrir menos ansiedad y menos síntomas físicos. El mismo porcentaje de estudiantes que tuvieron niveles de ansiedad más bajos después de sesiones más largas con expertos en salud mental. El distrito escolar de Middleton implementó la porción de Mindfulness o Meditación de Atención Plena de Calm, conocida como Chill, que significa conectados, sanos y aprendiendo. En Chill, los estudiantes aprenden a respirar profundamente haciendo como que apagan las velas de un pastel o inflan un globo. Para mantener la calma en la clase y en la vida diaria, les informó Rosa Morales. Gracias. 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 Gracias.